Hola, amigos de Vida y Éxito. Siempre es un gusto conversar con ustedes. En esta edición, uno de los temas principales es los negocios verdes. Para conocer cómo hacen algunas de las principales empresas de la región para conseguir cada vez más logros en este pilar de acción dentro de su estrategia sostenible, hoy nos acompaña don Jesús Mesa. Él es gerente de Compromiso Social de Arco Dorados. ¿Cómo le va, don Jesús? Hola, Carla. Mucho gusto. Todo muy bien. Excelente. Gracias por la invitación. El gusto es nuestro. ¿Qué le parece si entramos en materia y le contamos a nuestra audiencia cuáles han sido esos elementos diferenciadores que posicionan a Arco Dorados entre las empresas líderes de toda la región y que enfocan parte de su estrategia en negocios verdes? Claro que sí, Carla. Si me permites hacer una breve introducción nada más para dar un poco de contexto. Arco Dorados es la empresa latinoamericana que opera la marca McDonald's en 20 países de Latinoamérica y el Caribe. Hoy por hoy tenemos más de 2.300 restaurantes en toda la región y somos más de 100.000 colaboradores que pertenecemos a esta empresa. Y respondiendo un poco a tu pregunta acerca de estos diferenciadores, me parece que tenemos dos muy grandes. Uno, tenemos una estrategia socioambiental denominada Receta del Futuro, la cual venimos difundiendo de manera consistente y de una manera muy transparente cuáles son estos resultados objetivos que vamos teniendo de manera anual. Esto lo hacemos, como sabes, a través de nuestro informe de compromiso social y desarrollo sustentable, el cual hoy sigue metodologías internacionales como la Global Reporting Initiative o GRI, como se le conoce, y del Board de Normas de Contabilidad para la Sustentabilidad o lo que es el SASB. Este informe que publicamos recientemente además es verificado por la firma Ernst & Young, lo cual nos da un poco ahí de, o garantiza, mejor dicho, la legitimidad y la precisión de los contenidos que estamos publicando. Claro. Ahora, algo importantísimo que usted decía, ¿verdad?, de tener 2.300 restaurantes en toda la región, pues es un gran aporte para la sociedad y sobre todo en ese rubro en el que usted hablaba, ¿verdad?, de enfocarse en dar la mano a tantos jóvenes de la región que consiguen su primer empleo. Entonces, en esta línea y en esa receta del futuro que ustedes están trabajando, ¿qué nos puede contar de esa importante meta que ustedes acaban de alcanzar y que beneficia a muchos jóvenes en la región? Estamos muy contentos, Carla. Gracias por la pregunta, porque justo teníamos, nos propusimos hace un par de años llegar a estos 2 millones de jóvenes para 2025, con mucho gusto y lo podrán ver en nuestro informe de compromiso social que recién publicamos, que llegamos a esta meta dos años antes. Con lo cual, bueno, para empezar, incrementamos obviamente un 7.5% nuestro, el número de nuestros colaboradores a nivel regional, 56% de todos nuestros colaboradores hoy son mujeres, lo cual también es algo para destacar. Tan solo en 2023 brindamos más de 559.000 de estas oportunidades y si hacemos un zoom hacia Costa Rica, vamos a encontrar que en Costa Rica somos más de 2.800 colaboradores, el 63% de estos colaboradores son menores de 24 años y para muchos de estos, además, súper importante, Arcos Dorados y los restaurantes McDonald's fueron su primera oportunidad para acceder a un empleo formal. Adicional a estas oportunidades de empleo también brindamos más de 16.000 capacitaciones tan solo en Costa Rica, no solo capacitaciones técnicas que hoy los jóvenes necesitan para brindar estos deliciosos productos en nuestros restaurantes, sino también capacitaciones enfocadas a estas habilidades blandas que los jóvenes van a requerir, ya sea que quieran hacer carrera con nosotros o que quieran después salir y buscar otro tipo de empleos, son habilidades que van a requerir para su día a día. A una pregunta que tal vez todos nos hacemos, llegar a un restaurante como McDonald's, ¿verdad? Porque si cada día uno ve que siempre pasan llenos y hay que muy buena atención, ¿por qué es que ustedes en Arcos Dorados se han centrado y han querido tender una mano a este montón de muchachos de toda la región para que eso, como usted bien decía, para muchos se convierte en su primer trabajo formal y además una forma de llevar ingresos a su familia? Es correcto, Carla. Nosotros creemos en los jóvenes, de hecho ese es uno de nuestros pilares, nuestra receta del futuro consta de seis pilares, oportunidades para los jóvenes, diversidad e inclusión, familia y bienestar, pilares un tanto más sociales y tres pilares un tanto más ambientales que son abastecimiento sustentable, cambio climático y economía circular. ¿Por qué nos enfocamos tanto en los jóvenes? Para empezar hoy, como sabes, en todo Latinoamérica existe una desigualdad social y una falta de oportunidades para jóvenes que puedan acceder a un primer empleo formal y nosotros estamos convencidos de que los jóvenes hoy tienen la capacidad y pueden hacerlo y muchas veces lo único que necesitan es esa primera oportunidad que ellos entren en el mercado laboral formal, que para nosotros es muy importante que todos cuenten y sepan desde un principio cuáles son esas prestaciones que tienen de ley, cómo funciona una empresa de este tamaño en un ámbito mucho más formal y que de aquí es solo el primer paso para una gran carrera. Tenemos historias de éxito increíbles donde hoy nuestro CEO, muchos miembros de nuestro board llevan más de 30 años en la compañía, empezaron como un crew y hoy están dirigiendo esta empresa. Ahora, otra pregunta importante. Sabemos que todo lo que tiene que ver con la línea de sostenibilidad y negocios verdes cada día cala más en los diferentes sectores y nichos del mercado. Sin embargo, otro aspecto de resaltar es ese gran trabajo que han venido haciendo en Arcos Dorados, ya que ustedes se convirtieron en una empresa que por gusto, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Hace 10 años decidieron hacer este reporte de impacto social y desarrollo sostenible. En el caso de este décimo reporte de 2023, ¿qué otras buenas noticias en término de cifras y resultados han alcanzado? Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, este año marca nuestro décimo aniversario de reportar pública y voluntariamente nuestras acciones en materia de compromiso social y desarrollo sostenible. Más allá de esos resultados también que ya hablábamos sobre las oportunidades brindadas a los jóvenes, en el resto de los pilares también tenemos logros importantes, que si me permites te puedo comentar un poco acerca de cada uno de ellos. En diversidad e inclusión, por ejemplo, hoy más de 2.400 personas con alguna discapacidad son parte de nuestros restaurantes y de nuestras oficinas. En cambio climático, que es otro de nuestros pilares muy importante, este año alcanzamos el 30% de abastecimiento de energías provenientes de alguna fuente renovable. Esto sumado a otras acciones que venimos desarrollando, por ejemplo, tenemos una política de construcción sustentable, desde iniciativas para el ahorro de energía, para el ahorro de agua, una infraestructura mejor para la separación de residuos, con lo cual todas estas acciones nos permiten ir sumando acciones que mitiguen el cambio climático. En economía circular, hablando un poco justo de esta infraestructura, para empezar hoy el 90%, más del 90% de nuestro packaging, de todos los alimentos que ustedes reciben en sus bandejas, están libres de plástico de un solo uso y además provienen de fuentes ya sean renovables, reciclables o certificadas y justamente, bueno, venimos haciendo estos trabajos porque estamos buscando la circularidad de los productos. ¿Qué le parece, don Jesús? Y para finalizar, también hablamos un poquito sobre el impacto que han tenido a nivel de las comunidades y el voluntariado. Sí, me encanta esa pregunta. Justamente nosotros estamos muy enfocados en trabajar muy de cerca con nuestras comunidades, con diferentes acciones. En cuanto a este pilar específico de familia y bienestar, nosotros tenemos una gran acción, una gran jornada solidaria, la cual venimos haciendo hace ya algunos años. Esta jornada solidaria se llama para nosotros nuestro gran día. Es una actividad que realizamos una vez al año. En este día nosotros dedicamos toda la venta de nuestra deliciosa Big Mac a dos causas, en el caso de Costa Rica, muy especiales, lo que es la Fundación Infantil Ronald McDonald y las aldeas infantiles SOS de Costa Rica. Para que te des una idea, en toda Latinoamérica, en toda la región donde operamos, el año pasado recaudamos más de 9 millones de dólares en Costa Rica recaudamos más de 380 mil dólares. Esto fue un 23% más que el año pasado. Y bueno, todo es enteramente destinado a estas dos causas. Con lo cual eso nos da mucha alegría poder compartir con clientes y con nuestros aliados sociales. Eso por el lado de comunidades. Un poco más hablando a voluntariado, que también me encanta porque es un tema que venimos ahí innovando, digamos, un poco. El año pasado la empresa se preocupó de hacer este programa mucho más estratégico, mucho más a nivel regional, digámoslo así. Diferentes, promoviendo diferentes iniciativas de voluntariado, desde limpiezas de playa, limpieza de parques públicos, acondicionamiento de escuelas, capacitaciones, incluso a diferentes chicos para simular entrevistas de trabajo, para coacharlos sobre cómo acercarse a esa primera oportunidad laboral. Y para eso nos estamos ya alistando porque septiembre va a ser nuestro mes global de voluntariado. Así que durante este mes estaremos saliendo a hacer muchas de estas acciones muy de cerca con nuestras comunidades. Perfecto. De verdad que ha sido muy bonita la conversación y lo mejor conocer todos esos grandes esfuerzos que más allá de los productos que consumimos en McDonald's, se puede ver ese esfuerzo para la comunidad, para los colaboradores. Y pues para nosotros es un honor contar con ustedes para que la gente conozca esas buenas noticias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y nos esperamos en los restaurantes. No, gracias. Para nosotros nos llena de orgullo el que nuestros clientes se puedan sumar y hacerlos partículas. Y bueno, cada año nosotros nos proponemos romper esos récords. Este año, a diferencia del año anterior, superamos en un 23% el monto recaudado. Y con esto logramos beneficiar estos programas sociales muy enfocados a las comunidades donde operamos. Y con esto logramos beneficiarios. Y con esto logramos beneficiarios.